Bueno, pues la gente va subiendo por las escaleritas, pero hay un montón de figuras a los lados, como elefantes, ahí no se ve muy bien, pobrecito. Es muy, muy mazo. Pero subiendo, subiendo, vas viendo imágenes grabadas, todas en el mármol. Precioso. Cada uno ha ido poniendo lo que le gustaba. La escalerita para arriba, más arriba se ve algo mejor. Vale, aquí. Pues todo de figuras grabadas en la... ¡Ay, qué chulo esto de los Budans! ¡Qué guay! Mira, para arriba, pan, 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 pan. Bastante pequeñito de arriba de todo. ¡Qué guay! Interesante, ha valido la pena venir andando. He visto muchas cosas por el camino. ¡Mmm, las cuevas son gratuitas! ¡Qué guay! Dejemos pasar... Bueno, un ratito más. Besos. ¡Gracias! ¡Gracias!